Aviso relacionado con la enfermedad por nuevo coronavirus COVID-19. Información a los viajeros procedentes de zonas de riesgo. En relación con la enfermedad por el nuevo coronavirus COVID-19, si usted procede de zonas de riesgo a su llegada a España, deberá seguir las siguientes recomendaciones. Si tiene un buen estado de salud, puede realizar su vida habitual, familiar, laboral, ocio y o escolar. Vigile su estado de salud durante los 14 días siguientes a su salida de zonas de riesgo. Si durante este periodo presenta una sintomatología compatible con una infección respiratoria aguda, como fiebre, tos o sensación de falta de aire, deberá quedarse en su domicilio o alojamiento y contactar telefónicamente con el 112. En esa llamada, informe de los antecedentes de su viaje y los síntomas que presenta. Para más información, puede visitar la página web del Ministerio de Sanidad, www.mscbs.gov.es. Ministerio de Sanidad. Gobierno de España.